Hoy estamos con las compañeras delegadas y delegados del FOL. Vinimos a tener una charla muy interesante sobre la situación de la escuela pública, sobre la situación de la implementación de las reformas educativas en el nivel primario, en el nivel secundario, pero particularmente hoy estamos acá para que las compañeras comenten a la comunidad educativa cuáles son las preocupaciones y por qué están en contra de la implementación de la reforma educativa en el nivel medio. Bueno, en la educación, acá en el oeste lo que más necesitamos es que se abra más CPNs, que el gobierno gaste en las escuelas, que haya más infraestructura, no hay almuerzo, se corta cada tanto el almuerzo de los alumnos, también falta de gas, que se están cortando las clases por falta de gas. Y bueno, en esas cosas se debería de pensar y no estar pensando de cambiar y cambiar reformas, que no conviene a los chicos, a los jóvenes. Y bueno, lo que más necesitamos es escuelas para que los jóvenes entretengan esa posibilidad de estudiar y no estén por las calles, por el barrio, haciendo otras cosas. Hola, soy Gabriel, estudiante de nivel vespertino de las escuelas de Neuquén. Los problemas mayoritarios que tenemos con esta nueva reforma a la que nosotros como estudiantes estamos en contra son el no tomar las horas, la falta de equipamiento para las escuelas, la desinformación a los maestros que no saben cómo tomar este nuevo sistema de dobles materias, a algunas materias que no tienen nada que ver, que van enfrentadas, como por ejemplo sería historia y contabilidad, son materias que están mezcladas y que hoy por hoy no tienen prácticamente nada, horas que no se toman. A nosotros como estudiantes nos preocupa mucho porque vamos a arrastrar muchísimas materias que en términos de tiempos no estamos a tiempo para tomarlas y aprenderlas bien y nos complica la hora de llegar a finales con los exámenes finales de año. Tenemos tres meses para aprender cuatro materias completamente nuevas de las que no se nos dio literalmente nada y se nos complica mucho a la hora de seguir presentándonos por la falta de espacios. Somos 35 alumnos en un aula que no está equipada para 35 con profes que todavía no logran tener esa formación para poder llevar adelante las dos materias en conjunto. De las nuevas seis materias que tenemos, cinco están sin tomar. La única que se ha tomado hasta ahora personalmente es ESI. Después el resto de materias las están pateando, no toman las horas, te dicen que todo va a estar bien, que te van a pasar sin ningún problema, pero las materias las vas a arrastrar. En el próximo año escolar, digamos, tendrías que retomar todo lo que serían, dos años completos, que serían seis en la nocturna, eh, perdón, serían dos en la nocturna y se te va a complicar mucho el tema de llevar esas materias adelante sin ningún conocimiento previo. Yo soy Elisa, soy mamá de un niño con discapacidad y la reforma esta a mi hijo lo perjudica muchísimo y a todos los chicos con discapacidad. La educación ya es mala en las escuelas y con esta reforma va a ser aún peor. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se dé para atrás la reforma, que no se aplique más en las escuelas y que la educación sea a tiempo de cada chico, que no se les apresure, que no se esté todo el tiempo presionando para meterles contenidos que ellos no terminan de entender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!